Y esta Copa América marcará un punto de inflexión en toda su historia. Tendrá por primera vez ocho árbitras, como le escucha. Sin duda, abrirá el camino para que más mujeres participen en los próximos eventos deportivos. La brasileña Dina Alves, la estadounidense Victoria Tori Penso, son algunos de los nombres que quedarán para la historia en la Copa América 2024. El certamen deportivo más antiguo del balón P internacional. Serán las primeras árbitras en la historia de la competencia. En la lista también figura una venezolana. Y en realidad esto es un sueño. Venimos trabajando para eso. Yo desde que inicié, hubo un momento que siempre mi preparación física iba enfocada a querer llegar a torneos de hombres. Y hoy en día se está cumpliendo. Poco a poco, el fútbol masculino le viene dando cabida a las mujeres, algunas de las cuales ya estuvieron en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Sin embargo, fue la Copa del Mundo de Qatar 2022 la que terminó de abrir las puertas para las competiciones de alto nivel. Me despierto todas las mañanas con entusiasmo. Voy a entrenar porque voy a los Juegos Olímpicos. Significa demasiado para mí como árbitra. La meta de muchas árbitras es estar presentes en el Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, que tenga un extraordinario.